El mío está en 100 y el tuyo ¡Oh my god! El mío está en 95 ¡Oh my god! 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 El mío nos dice que todo es un día No nos dan lista para hacer nombres, ¿no? La lista no nos han dado para hacer los nombres No nos han dado para hacer los nombres, no nos han dado para hacer los nombres, ¿no? No nos han dado para hacer los nombres, no nos han dado para hacer los nombres, no nos han dado para hacer los nombres, ¿no? No nos han dado para hacer los nombres, no nos han dado para hacer los nombres, no nos han dado para hacer los nombres, aun así son sí pero no 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 nombres también y si no voy a pedir No voy, ni siquiera lo están repartiendo por ningún lado, ya. ¿Por qué? Pero no han dado, no han dado nada. No, no han dado nada. Ahora, los hombres de la lucha que estamos en donde están. Deberían recibir la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Evita, Choque Morales Vega, Guerrero pero es el tuyo pero es bronce si, bronce con Z 81 91 20 ed 21 21 21 No. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? No. ¿Y a Emi? ¿Denis? ¿Es Vega... ...HERRERO? Tú, Vega... ¿Pero no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ángeles Rosas. ¿Qué es toda la pelea? ¿Pero de los animales? ¿Y a nosotros? ¿Y a los animales? ¿Para la ruta? ¿Para la ruta? ¿Que se le desvanece? ¿Para la ruta? ¿Para la ruta? ¿Se le desvanece? ¿Para la ruta? ¿Para la ruta? ¿Es que suena la ruta? ¿Ese es su grande ruta? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero lo ha luchado Lo ha luchado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a estar super tranquilo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 si la salida es que ha chocado primero no ha caído de golpe ha rodado ahí con lo menos no se da cuenta que le puede hacer o se confía o se la vuelve a hacer y y y por lo menos una fuerte no? por lo menos por lo menos a ver a ver guasabi no? no sé quién dijo guasabi el pasado en realidad es guasa como palabra en realidad es guasabi guasabi es cuál es del agente que hay ag fueran ah devolver che ¡Gracias! Tiene que ser contigo ¿Por qué? Para que se consiga que tienes control total Y no lo sueltes No importa cómo Tienes que tener tus accionadas Y la dos piernas se les sueltan Si te agarras la pierna No hay control total Entonces no se está ejecutando algún tema Entonces no hay eso ¿Todo es como plena? Sí ¡Gracias! 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 Pero hizo que es otro ¿Cuántos cosas hay, no? Sí Y ese no había dado guasay que es Se le estánлеendo ¡Gracias! ¡Hacen! ¡Jagrón! ¡M0! ¡Jagrón! ¡Gracias! Le va a hacer Lo va a hacer Le vuelve a hacer Le vuelve a hacer Le vuelve a hacer El marido ¿Es que se hace Es que se hace Mascarín con mucho Mascarín con mucho mascarino Se ve pero se ve muy rápido Se ve rápido Se mete Se mete Se ve muy rápido Se ve muy rápido Se ve muy rápido bien y se dan así Gracias y no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.